¡Vuelva el barrio! 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 ¡Vuelva el barrio Hoy la cama tiene su placa, nos ha costado Mi compadre seguramente, pues por falta de cuidado De la playa la cama tiene su placa, nos ha costado A ver, ya no va, ya no va, ya no va, ya no va A ver, ya no va, ya no va, ya no va A Joana, que son pare, va, ya no va A yo canoa, a don beiden la una, rayando la aurora Rompiendo la rúa, gozando en el novio A يمber, a he ishii A y�age, a he ishii A joana, que son pare, a gove ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.